Feliz domingo para todos. La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 23 de Jeremías y el evangelio del capítulo sexto de San Marcos. La palabra y el hilo que encontramos en común entre estas dos lecturas, que son como el eje principal de este domingo, son o es la palabra pastor. Dios se queja de los malos pastores en la primera lectura y Cristo aparece como pastor compasivo en el evangelio de hoy. ¿Qué nos llama la atención? Quiero destacar un detalle que por pequeño puede pasar desapercibido. En la primera lectura que ya dije es del capítulo 23 de Jeremías, se nos dice que Dios lamenta los malos pastores y dice, yo mismo apacentaré mis ovejas. Este es Dios saliendo a rescatar a su pueblo, yo apacentaré mis ovejas. Pero luego más adelante, unos pocos renglones, dice, les daré pastores según mi corazón. Es decir, que va a apacentar a su rebaño a través de estos pastores. ¿Se entiende lo que estoy sugiriendo? Por una parte Dios dice, yo los voy a apacentar y por otra parte dice, yo les voy a dar pastores y los voy a apacentar a través de los pastores. Es decir, que no hay un conflicto, no hay una ruptura entre el hecho de que es Dios el que apacienta y el hecho de que apacienta a través de sus pastores. Es Dios directamente y es Dios a través de los pastores y no hay contradicción. Este dato es muy importante porque nos ayuda a comprender cuál es el papel de todos los ministros en la iglesia, cualquiera que sea su rango. También nos ayuda a entender cómo es de estéril esa idea, esa discusión, esa objeción que muchos ponen, por ejemplo, con respecto al sacramento de la confesión. Por ejemplo, hay gente que dice, yo para qué me confieso con un hombre, yo me voy a confesar directamente con Dios. No a través del hombre, sino directamente con Dios. Esas personas están oponiendo la acción de Dios que llamaríamos directa y la acción de Dios a través de su iglesia. Pero lo que muestra el texto de Jeremías es que el mismo Dios que obra directamente es el mismo Dios que escoge pastores para que sean ellos sus ministros y para a través de ellos pastorear a su pueblo. Y eso es exactamente lo que dice la teología católica, por ejemplo, en el caso de la confesión. Vale para todos los sacramentos, pero en la confesión se nota mucho. Dice el sacerdote, yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? ¿Me absolvió el sacerdote? ¿Me absolvió Dios? Ya ves, a la luz de Jeremías 23, es claro que es Dios el que te perdona los pecados, pero también es claro que es Dios el que ha querido que a través de una mediación específica, muchas veces tan frágil como somos los sacerdotes, es Dios el que ha querido que a través de esa mediación específica te llegue el perdón. Y la Escritura no opone una cosa y la otra. Son los protestantes los que quieren hacer esa oposición. Lo mismo sucede en la Eucaristía. ¿Qué dice el sacerdote en la Eucaristía? No dice, tomad y comed, este es el cuerpo de Cristo, sino dice, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. ¿Y ahí qué? ¿Entonces es el cuerpo del sacerdote? Claro que no. Es la acción directa de Dios y también es la acción de Dios a través del sacerdote. Es lo que se recuerda con esa enseñanza tan preciosa de nuestra iglesia, que afirma que en los sacramentos, particularmente en estos dos que he mencionado, el sacerdote obra, pero obra en persona de Cristo. Fíjate la base bíblica que esto tiene y fíjate entonces lo estéril que es entrar a discutir algo que es tan claro y tan hermoso.